Grandes noticias para los merengues. El equipo de Real Madrid ha recuperado a Eder Militao, Jude Bellingham y Aurel Shaumeni para el próximo partido en San Sebastián. Tras estar tocados durante el parón de selecciones, los tres futbolistas entrenaron con normalidad en la tercera sesión de la semana. Ancelotti podrá contar con ellos para el partido del sábado, mientras que Ceballos, Camavinga y Alaba siguen trabajando al margen. La última prueba será el entrenamiento de este viernes para confirmar su disponibilidad. Muy buenas noticias que Real Madrid pueda contar con estas piezas, debido a que han tenido un inicio de temporada con muchas dudas. La Liga de Fútbol Profesional ha fallado a favor de Kylian Mbappé, obligando al PSG a pagarle 55 millones de euros. El jugador había reclamado el pago de las mensualidades correspondientes de abril, mayo y junio de 2024, tras comunicar su salida como agente libre al final de la temporada. El PSG había alegado que Mbappé acordó perdonar parte de su prima por renovación. Para este acuerdo nunca se firmó por escrito. Ahora la LFP ha respaldado a Mbappé en su batalla legal, marcando un importante golpe financiero para el club parisino, por lo que Mbappé exige su dinero y al parecer todo apunta a que PSG terminará pagándoselo y tal vez el francés pueda ya concentrarse más en lo deportivo. El presidente del equipo de Arabia Saudita, Al-Ali, ha revelado que el club saudí intentó fichar a Vinicius Jr. durante el reciente mercado de fichajes. La oferta de Al-Ali superaba lo que el brasileño gana en el equipo de Real Madrid, pero el jugador rechazó la propuesta. Las negociaciones coincidieron con un momento en que muchos futbolistas saudis se profesionalizaban, lo que llevó al club a priorizar otro tipo de fichaje. Finalmente, el Al-Ali contrató al delantero Iván Toni por 42 millones de euros, aunque el presidente del equipo de Al-Ali asegura que volverá a buscar al extremo de primer nivel en el mercado de invierno. E incluso aseguran que la cifra rondaba los mil millones de euros ya con el salario del futbolista, también con la oferta hacia el equipo de Real Madrid, pero al final Vinicius prefirió seguir en el cuadro, prefirió seguir en la élite del fútbol que los billetes. El equipo de Arsenal ha anunciado la renovación de Mikel Arteta como entrenador hasta el próximo 30 de junio de 2027. El club destaca a Arteta como una figura clave para situar al equipo en la cima del fútbol con su mando. El Arsenal ha ganado la FA Cup 2019-2020, la Community Shield en 2020 y 2023 y ha sido subcampeón de la Premier League en las dos últimas temporadas. Arteta expresó su orgullo y entusiasmo por el futuro del club, mientras que el director deportivo César Daud elogió la estabilidad que aporta la renovación. Desde su llegada, Arteta ha revitalizado al Arsenal, llevándolo a competir hasta con el mismo Manchester City y fortaleciendo su conexión con los aficionados. Fútbol Club Barcelona mantiene el interés en Kingsley Coman, a pesar de que su salida en verano se frustró. Coman, que recibió una oferta de 40 millones de euros desde Arabia Saudí, prefiere quedarse en Europa. El Barça considera al francés como una opción para reforzar su ataque, aunque la complicada situación financiera del club podría dificultar la negociación. Según el diario AS, Coman estaría abierto a cambiar en enero, con ofertas desde la Premier League, específicamente el Manchester City, como posibles destinos. El Bayern de Múnich con Coman, bajo contrato hasta 2027, podría considerar una venta si llega a una oferta atractiva. El Barça podría intentar una última jugada para fichar al talentoso extremo en el mercado invernal. Y Hansi Flick formaría un papel muy importante para poder cerrar este nuevo refuerzo. ¿Te gustaría que llegara?